¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora sí! ¡Siguimos gozando bailando! ¡Y aquí está! ¡Mira! ¡La búsqueda del ritmo alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡Brazo! Ese pasito se baila así Ese pasito se goza así ¡Tiene ese pasito! ¡Lasí, corazoncito! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué tal las canciones? ¡Cántemelo, mi chiquita linda! Esos tus ojitos de dos trichiceros Miran en las noches como tus luceros Esos tus ojitos que ayer me miraban Cuando yo era triste, ellos me alegraban ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Amor de mi vida Solo pienso amarte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte Amor de mi vida Solo pienso amarte ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Con cariño para los compadres! ¡Para que se vaya! ¡Susra, sangre y señora! ¡En San Antonio y la cultina! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las bolitas! ¡Dónde está la gente, no sale! ¡Seguimos gozando! ¡Ah, uh! ¡Ay! ¡Dónde está la gente, no sale! ¡Ariba las bolitas! ¡Seguimos cantando, bailando! ¡Echa! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos conquistando corazones por toda Sudamérica! ¡Mira, mira, mira! ¡La pulsura del ritmo alegre! ¡Llega, cabrito! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Para que buenísimo! ¡Cállateo! ¡Sí! Esta será la última vez Que me emborracho por todo ¿Qué pasó? Esta será la última vez Sigo tomando por todo Gracias a Dios ya te olvides Y no te pienso recordar Seré feliz lejos de ti Y nunca volveré a tomar ¡Ay, corazoncito! ¡Seguimos! Esta será la última vez Que me emborracho por todo Esta será la última vez Sigo tomando por todo Gracias a Dios ya te olvides Y no te pienso recordar Seré feliz lejos de ti Y nunca volveré a tomar ¡Dónde está la gente más generada! ¡Ahí! ¡Echa! No, 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 no merezco Porque te gusta el vacilar No, 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 no merezco Porque te gusta el vacilar ¡Unita más! Aquí, allá, solterito siempre seré 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 Para los papitos, con Kiko, con Trenas, choquehuangas Para la madrita de Cantrina, van a saltar mal Con cariño, juega la cintura, mueve las caderas, mueve la cintura ¿Dónde está la marcha, Bacalere? ¿Dónde está la gente, Bacalere? Arriba, 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 arriba la marito Ajú, ay, ay, ay Veritas, gente del Perú Todo Sudamérica Vigila, vigila, vigila Ajú ¿Cómo dice? Con Ricardo Mendoza, señora Pascuala, hija Regis Mendoza Si se baila, se goza Eso Porque somos Lo más aclamamos Para maritos Que lindas las canciones que llevan los corazones Y aquí está Mira la dulzura de Ritmo Alegre Siempre con Luis Mar Estudios Marcelo Trapia Te quiero, te amo tanto Tú eres mi adoración Te quiero, te amo tanto Tú eres mi adoración ¡Viva el ritmo! Nunca, nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré ¡Un culo más! Nunca, nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré ¡Ariba la cervecina! ¡Feliz de la familia! Carambel, Guajira ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud! El haberte conocido Fue muy lindo para mí El haberte conocido Fue muy lindo para mí ¡Uy! Eres la razón de vivir Mi amor es solo para ti Eres la razón de vivir Mi amor es solo para ti Para los hermanos Contreras, con cariño Eloy Ey Roger Olga Eres todo para mí El amor que yo soñé Todo lo que yo busqué Yo solita la encontré ¡Ajá! Eres todo para amor El amor que yo soñé Todo lo que yo busqué Yo solita la encontré Y la mano se arriba 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 El amor que yo soñé ¡Ajá! ¡Ajá! Que se haga cuando los hermanos Vuelan Para ti, David Ronald Rubén Con cariño ¡Ajúi! Una mazaga Lentamos ¡Mira! Y nos vamos Para el sur del Perú Tana Montevua Pulo Eina gente Conco Llegamos a la ciudad blanca y a la equipa ¡Acha, acha, acha! ¡Toma la gente más de la arena! ¡Chicas, tu brito fuerte!